A ustedes, amigos, que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como Socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net barra socios. El exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, contratado como asesor en seguridad pública por el partido de la gente, se entrevistó este martes con autoridades de gobierno. Traía un documento de 90 páginas, fruto del relevamiento que había hecho su equipo cuando visitó Uruguay meses atrás. En la reunión, que tuvo lugar en la residencia oficial de la Avenida Suárez y Reyes, participaron Giuliani, el líder del partido de la gente Edgardo Novik, el presidente Tabaré Vázquez y el ministro interino del Interior, Jorge Vázquez. Después de un intercambio que duró más de tres horas, Jorge Vázquez dijo a la prensa que hubo varias coincidencias entre las iniciativas de Giuliani y las líneas que sigue el gobierno. Es más, comentó que había escuchado las primeras propuestas serias llegadas desde la oposición. Luego explicó qué ocurrirá de ahora en adelante. Como resultado de esta reunión, el equipo del señor Giuliani se lleva a una nueva visión de una experiencia más actualizada de lo que ha sucedido en nuestro país en los temas de seguridad y nos van a retornar una propuesta más adecuada a la realidad actual. ¿Qué dejó este intercambio? ¿Por dónde van las sugerencias de Giuliani? De esto y de algún otro tema que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Gustavo Zubia. Ustedes lo conocen, fue fiscal en lo penal durante años, ahora dedicado a la actividad política en el partido de la gente. Doctor Zubia, buen día, gracias por acompañarnos. Lo he encantado, como siempre. Edgardo Novik ha sido durísimo en sus críticas a la gestión del Ministerio del Interior. Ha reclamado la renuncia de Bonomi y de Jorge Vázquez cantidad de veces. Bueno, usted también ha sido crítico, pero me centro en Novik por el límite de hasta dónde llegó. Entonces, ¿cómo se entiende que ahora se reúnan afablemente con el presidente de la República, el Ministerio del Interior y generen este mano a mano con Giuliani? Lo poco que estoy aprendiendo de la actividad política es que un día combatimos, al otro día conversamos. Eso lo estoy viendo a diario en muchísimos líderes políticos. Me cuesta un poco adaptarme a esos niveles, porque yo después que combato, en general, quedo erizado por un tiempo más, pero lo estoy viendo como una realidad. Punto uno. Punto dos. Sí, las críticas al Ministerio del Interior no parten solamente de Novik. Parten de todos los líderes de la oposición, parten de mi parte. Quizás yo soy uno de los más benignos con la figura del ministro, porque acepto que el ministro está en una situación de incomodidad más allá de que todo su gobierno no lo respalda en lo que el ministro desearía hacer, sobre todo en el Parlamento. Pero Novik no, Novik ha sido muy frontal. Tengo acá, por ejemplo, declaraciones de marzo. Yo le he dicho al presidente Vázquez que así como sacó a los directivos de ACE, ¿por qué no le piden la renuncia a Bonomi? Y a su hermano, porque la gente necesita una señal de que queremos cambiar. Bueno, la lógica es que la gente necesita una señal de que queremos cambiar y que el ministerio y el ministro están en el nivel de fusible frente a los no cambios existentes. Así que llevarle al presidente la propuesta de Giuliani parece un acto muy de buena fe, un acto muy civilizado y es bueno. Lo que nosotros pensamos es esto. Lo que no le llevó Novik al presidente, y quizás dentro de un mes se lo lleve, es la adenda que le vamos a hacer los operadores nacionales a los temas de seguridad, que está el licenciado Parrado, estoy yo, y hay toda una serie de equipos entre oficiales de policía, oficiales de ejército, psicólogos, abogados y otros docentes. Hay una propuesta que se complementa a la de Giuliani. Porque Giuliani, vamos a ser realistas, proviene de otras latitudes. Si a mí me llevan a Estados Unidos y me muestran la realidad yanqui, para mí va a ser difícil de entenderla. Podré aportar, pero necesitan ser allornados al Uruguay los dichos de Giuliani. Mire lo que yo pensaba preguntarle. ¿Es fácil para una consultora como la de Giuliani, basada en Estados Unidos, hacer un diagnóstico de la realidad de un país como Uruguay y después elaborar propuestas? ¿Qué riesgos hay de cometer errores, omisiones? Claro. Giuliani tiene... El trabajo que él realiza está más basado en la actividad policial que en la actividad judicial del Estado uruguayo. Quizás ahí es donde yo puedo contribuir, porque mi conocimiento de 37 años de fiscalía, obviamente, y de percepción en la carne, porque yo lo he sentido en mi piel, lo que es el trabajo con este sistema, luego del nuevo Código de Proceso Penal, ahí es donde el aporte va a ser muy importante. Pero en las fases policiales hay una percepción de que más allá, y la comparto, de que más allá de los distintos de los diferentes países, hay ciertos procedimientos que obviamente en algunos países rinden frutos. Giuliani trae... Pero, ¿qué impresión tuvo? ¿Giuliani logró empaparse bien para sacar sus conclusiones? No, no, Giuliani ya venía adelantándose, estuvo en abril gente de él, que fue la que adelantó el panorama. No, pero se lo pregunto teniendo en cuenta que se anunció esto, de que Giuliani va a ajustar su documento después del intercambio en el que participó esta semana con el gobierno y el ministerio. Eso lo dijo Vázquez. Yo a Giuliani no se lo escuché en conversaciones posteriores. Así que desconozco cómo fue esa interna interna ese día. Fueron tres horas, dos horas con el presidente y tres horas en total. Me llamó la atención la extensión del plazo. Pero nuevamente, acá estamos jugando al ajedrez. Cuando uno juega al ajedrez, a veces puede entregar la dama, pero puede ganar el partido. Eso no se sabe. Yo no estuve presente. Lo que yo le digo es lo siguiente. El trabajo de Giuliani es serio. El trabajo de Giuliani, obviamente, hay que adaptarlo a estas latitudes. Sería utópico decir, Giuliani trae la solución mágica. Pero, básicamente, la filosofía con que trabaja Giuliani, ese es el gran aporte. Y la filosofía es tolerancia cero. Bueno, ahí está. Usted entiende que ahí hay una herramienta válida, una referencia también en cuenta. Se lo pregunto porque, claro, Giuliani es famoso por la gestión que tuvo Nueva York entre 1994 y 2001, cuando era alcalde. Mano dura, tolerancia cero. Pero vio que hay otras visiones. Hay analistas que dicen, en realidad, a escala de todo Estados Unidos, hubo en ese periodo una caída de la criminalidad, sin necesidad de políticas como las que implementó Giuliani. Por ejemplo, el urbanista Tom Angotti atribuye ese cambio a una mejora del empleo, a políticas nacionales eficaces respecto a las drogas, no a Giuliani. ¿Ese debate usted lo conoce? Lo conozco. Y siempre va a haber debate. Si mañana solucionamos el tema... Solucionar significa bajar a niveles de normalidad. Nunca es solucionar en forma definitiva el tema de la delincuencia. Y van a decir, hubieron otras causas que explican el fenómeno. Nadie le otorga la derecha, y menos a un este republicano, conservador, veterano, hombre, caucásico, en Estados Unidos. Y con una política de mano dura, como ayer estaba discutiendo en otro programa, que me decían, ¿y no violarán derechos humanos las políticas de Giuliani? Y yo contestaba, ¿y no se están violando los derechos humanos en las cárceles uruguayas, que ahora llegamos a la antropofagia? ¿Eh? Y no es nada más que un hecho anecdótico. Es un síntoma de un sistema que se está cayendo a pedazos y los derechos humanos en los institutos carcelarios se violan minuto a minuto. Entonces, por favor, Giuliani trae una fórmula que además parte de la base, que es una fórmula racional, porque le está aplicando la Intendencia Municipal de Montevideo y le da resultado. Es la fórmula de, te retiro la libreta por seis meses y a llorar al campito. Y hoy los uruguayos en los asados no toman aquel té con cubitos de hielo como tomaban antes. ¿Por qué? Por la sencilla razón, y he participado en numerosos asados y yo mismo me abstengo, y la grasa del asado no la dijeron también por faltarme el elemento líquido. Sí, sí, pero me abstengo. ¿Por qué? Porque me llegan a sacar la libreta a mí por seis meses en este momento. Y es una tragedia para mí. ¿Por qué? Porque me quita movilidad. Quiere decir que sí, el uruguayo normal, le llamo normal porque no tiene antecedentes, o tendrá antecedentes, pero anda en la calle viajando y cambió la costumbre. ¿Se necesitaron rehabilitaciones para que el uruguayo no chupara como chupaba en el asado? ¿Se necesitaron equipos multidisciplinarios, interdependientes y bla, 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 bla? Encajan 78 adjetivos. O sea, no se necesitaron. Se necesitó una sola medida. Te quitamos la libreta. Y por arte de magia, ahí sí, magia de conducción en políticas de represión, por arte de magia desaparecieron, más allá de que siempre hay casos, desaparecieron los conductores ebrios. Esa es una prueba para usted de que hay que ir por los criterios que caracterizan a Giuliani en materia de seguridad pública. Absolutamente. Giuliani no habrá sido el único, porque además Jung, el famoso psicólogo suizo, hablaba del sincronismo. El sincronismo es algo no estudiado, pero si Jung o Jung lo decía, algo de razón tendría. Hay ciertos fenómenos que cuando se dan en un lado, empiezan a darse en otros. Y tenemos a Giuliani, que se hizo presente en Uruguay, y tenemos a Bolsonaro, que ganó las elecciones de Brasil. Cuidado. Son dos sincronismos que están operando en determinada dirección. Y el pueblo uruguayo está en este momento aceptando que estos sincronismos se vayan a dar acá. Y por eso yo estoy en política, porque desde el punto de vista jurisdiccional era imposible que yo modificara nada, nada, a pesar de que gritaba. Y con usted estuve acá, en esta radio, siendo fiscal, diciendo cosas bastante duras. No se podía modificar nada. Me pasé, o intento pasarme para la Casa Grande de Mármol, Palacio Legislativo, para modificar las cosas. Usted no estuvo, decía, en la reunión en la que estuvieron, sí, Novik, Giuliani, el presidente Vázquez, el ministro interino del Interior, Jorge Vázquez. Pero sí estuvo en las reuniones de trabajo que el equipo de Giuliani tuvo con el equipo del partido de la gente. Allí ustedes terminaron de ponerlo al tanto de la situación uruguaya, escucharon el documento que traía. Bueno, ¿cómo fue? Fueron varias horas de intercambio fructífero. Hubieron cosas que también Giuliani, del punto de vista legislativo, una cosa del punto de vista policial, que es el centro de su trabajo, otra cosa del punto de vista legislativo, que a Giuliani, en esa reunión, yo le fui informando, le fui leyendo determinadas disposiciones legales del Uruguay, y obviamente algunas le llamaron profundamente la atención. ¿A usted se ha referido a una en particular? Bueno, a una de las varias que le cité, el artículo 383 del Código de Proceso Penal, que permite la suspensión condicional del proceso, y es así. A ver, Lo tengo acá, lo tengo acá. Sí, pero tiene que leer del 383 al 389, cuidado, que tiene que leer bastantes ahí. Déjenme que se lo resume. Si lo resume, claro, mucho mejor. Bueno, básicamente, delitos, delitos, que tienen pena mínima hasta de tres años, y la máxima puede ser de ocho, diez, lo que usted quiera, esos delitos, admiten la abolición de la sanción por parte del Estado. El Estado no sanciona, lo manda a pintar la pared. De la escuela, lo manda a hacer un curso de desintoxicación, etcétera, etcétera. Entonces, delitos graves, o gravísimos, el sistema uruguayo legisló para decir, no van presos, no quedan con antecedentes, tienen que realizar una tarea alternativa, y quedan sin antecedentes. ¿De cuándo es este artículo? ¿De ahora? ¿De ahora? El nuevo código, claro. Cuando a Giuliani le decíamos... ¿Quiénes lo votaron? Sobre todo, todos, todos, desinformados por una campaña expresa de desinformación, desinformación que se realizó sobre los parlamentarios. De desinformación propia de, una urgencia del Poder Ejecutivo en sacar ese código a como fuera, la prueba está que lo sacaron en noviembre. Ningún código en Uruguay sale en noviembre. Ningún código. Es como una persona que se casa a las cinco y media de la mañana. Generalmente la gente no se casa a las cinco y media. ¿Algún apuro raro hay para casarse a esa hora? Bueno, un código sacado de apuro, con varias prórrogas, con advertencias. Yo envié en aquel momento un tuit, y por eso lo digo una y otra vez a los que le gustan pegarme, que a mí me encanta que me pegan. Pero envió un tuit diciendo, peligro, en 30 días se aprueba código, libertad anticipada y otras. Porque el tema no está en el nuevo código. El nuevo código está bien y por eso se pudo vender bien. El tema es cuando usted abre la cajuela, como dicen los yanquis del nuevo código, y se empieza a encontrar con cositas que el vendedor no se las mostró. Y son las libertades y las absoluciones, vamos a utilizar términos teológicos, ya que todo esto es teológico. ¿Cómo es que se puede lograr eso? De que un acusado de delitos como estos que usted acaba de mencionar termine sin sanción, termine sin pena. Porque la filosofía, la teología, a ver, a ver si, y acá le voy a robar a Grunberg, el rector de la Universidad de la ORT, que lo escuché en una conferencia muy buena, donde él habla de la teleología, que es la búsqueda de los fines racionales, y la teología, que son los actos de fe dogmático, donde la gente no piensa si esto es bueno o esto es malo. Dice, revelación divina, o revelación del partido, o revelación de mi ideología, se aplica así. La ideología, que es lo que está destrozando a la ciudad, a la convivencia ciudadana, la ideología dogmática, como en la Edad Media lo quemaba la Sagrada Inquisición por teología dogmática, nos está incinerando, y dicen así, no tenemos que tener presos, porque el preso es el producto social, es la pobre... Hace poquito un referente carcelario hablaba de que el pelado, el pelado, la culpa, la tiene la sociedad. Que la culpa... Yo no niego que haya porcentajes de culpa, pero la culpa de yo ser como soy, y a algunos no le cae para nada grato mi presencia, también la tiene la sociedad, todos somos, y con el criterio ese absurdo de abolicionismo no vamos a ningún lado. El 383 es una, una de las 20 perlitas que tiene el nuevo sistema y que destroza la convivencia. El 383 permite la suspensión condicional del proceso a cambio de condiciones u obligaciones. Y dice, procederá cuando no existe interés público en la persecución y cuando la gravedad de la culpabilidad no se oponga a ello. ¿Y sabe quién determina el interés público de la persecución? El señor fiscal de corte. Quiere decir que, en manos de un funcionario, mi estimado amigo el doctor Jorge Díaz, vamos a aclarar, un funcionario. Eso de estimado va con ironía me parece. No señor, yo lo estimo, en determinados ámbitos lo estimo, en otros ámbitos no lo estimo, pero en algunos sí, reconozco que es una persona muy inteligente, lo que pasa que esto se le ha ido de las manos, absolutamente se le ha ido de las manos, por eso se enfrentó al ministerio, por eso de alguna forma está enfrentado al presidente de la república, que no le están pidiendo cuentas, Jorge le dirán, yo me imagino conversaciones íntimas asado de por medio, no creo que whisky, porque tienen que manejar al otro día. Jorge, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con un código de proceso penal que hoy, en cualquier reunión barrial, usted va, y lo primero que la gente le dice, estaba Sofía de este nuevo código, destrozo todo, quiere decir que hoy hay un conocimiento popular ya, y mire que es para técnicos el código, la gente conoce, la gente se da cuenta. Bueno, pero usted decía, quien resuelve es el fiscal de corte. Sí, porque al signar por las instrucciones generales, políticas, de cuáles son los que hay interés en perseguir, y cuáles son los que no hay interés en perseguir lo que era facultad del poder legislativo, hoy se ha trasladado al consejo honorario de instrucciones generales, que sabe cuál es la casualidad de ese consejo por la forma que está construido, y yo participé de él, que nunca pierde el fiscal de corte con la votación que se hace. Es una casualidad que se da, porque él tiene facultades para designar a alguno de sus miembros, y nunca pierde. Y yo perdí cada vez que voté en ese consejo, siempre perdía, y así andamos como andamos. Bueno, este artículo, el 383 del nuevo código del proceso penal, es un problema, usted se lo mencionó a Giuliani, y dice que a Giuliani le sorprendió. Sí, sí, se sorprende. La gente cuando dice, ¿cómo pudieron llegar a copiar tan mal nuestro sistema? Porque acá copiamos. Nosotros acá somos copiadores. ¿En Estados Unidos algo de estas negociaciones existe? Sí, existen, por supuesto. Existen negociaciones, pero no llegan a los niveles irracionales. En muchas actividades existe la negociación. Inclusive, antes de que este código saliera a luz, había determinado tipo de negociación que se basaba en la confesión. Si tu cliente confiesa, obviamente va a tener una pena menor, pero nunca llegaba a los escándalos. Fíjese que este artículo, no solamente le suspende por delitos de años de pena de penitenciaría, sino que usted queda sin antecedentes. Entonces, fíjese el negocio para el delincuente de la aplicación de este artículo. El delincuente lo expuesto. Lástima que acá no tenemos la visibilidad de la cámara, más allá de que me están grabando. Ahí hay una cámara, ¿cómo no? Claro, pero me graban por si saco algo acá del bolsillo, no me están grabando para que les pueda... Se graba así en presemiten, lo están viendo en este momento. Pero la finalidad es ver a ver lo que el sujeto hace, no tanto que pueda expresarse. Si yo estuviera acá... Está atribuyendo intenciones completamente equivocadas. Pero la sonrisa que está quedando grabada indica nada más que la chanza. Lo ejemplificaba en un almuerzo, que como había pancitos de los comensales, pedí pancitos a todas las paneras y puse 20 pancitos en línea y dije así. El delincuente comete delito, cada pancito era un delito, ¿no? Cuando llegaba al número 12 y ese me comió un pedazo del pancito, decía, acá lo agarraron. Lo agarraron, le aplicaron la suspensión condicional del proceso, quedó sin antecedentes. Devolvió lo que había robado y negocio redondo, porque del delito número 11 seguía hasta el delito número 27. Puse como 30 pancitos arriba de la mesa y mientras no lo agarraban seguía delinquiendo gratis. ¿Cuándo lo agarraban? Pagaba y zafaba. Pero mi amigo, a alguien, y eso yo se lo dije a días, me acuerdo, en alguna de las reuniones que tuvimos, yo no pensaba que esto iba a ser tan desastroso. Ojo, hasta a mí me sorprendió, más allá de que lo preveía. Se lo dije a días, pero ¿no te das cuenta que el tipo va haciendo negocio como delincuente? Y luego tranza con la víctima, le devuelve, le arregla, lo procesamos con un sistema de suspensión condicional, queda sin antecedentes y sigue cometiendo delitos. Y la respuesta en general era sí, pero es una forma de reparar el conflicto. Repara el conflicto con la víctima del pancito número 11. ¿Y qué pasa con las víctimas del 1 al 10 pancito? Entonces, esa irracionalidad explotó. Explotó en la cara y así están pagando las consecuencias. Yo le preguntaba, doctor Subía, bueno, ¿cómo fue? Esa conversación con Giuliani. Usted destacaba que en la parte legal no había puesto el foco, él, con su equipo, y entonces fue usted quien le llamó la atención sobre algunos aspectos que lo impactaron negativamente, como este del artículo 383 del nuevo Código del Proceso Penal. Pero ¿por dónde venían las sugerencias, las recomendaciones de Giuliani? Las sugerencias vienen, no, cuidado, hay sugerencias legales también, pero hay sugerencias básicamente operativas para policía. Hay una serie de planteos que yo estoy todavía rumiando el documento. Me alegro que a nivel de presidencia ya le hayan dado el ok, porque yo todavía lo estoy estudiando. ¿Presidencia le dio el ok? Llevo varios días, pero bueno, son 90 carillas, en fin. ¿Presidencia le dieron el ok en presidencia? ¿Y no dijeron que era un proyecto serio? Era una propuesta seria. ¿Y cómo sabemos si es una propuesta seria? Si no la leemos toda, capaz que en la última frase le dice algo como tiruriruri, y deja de ser seria, como yo no soy serio, como debería serlo. El proyecto tiene varios niveles que a primera vista pueden ser semejantes a los niveles operativos actuales del Ministerio del Interior. Por ejemplo, hay una serie de políticas de shock, ellos le llaman zonas de alto impacto, que el Ministerio del Interior ha intentado en los últimos tiempos realizar en algunos barrios. Claro, es el sistema del pado, se parece al sistema del pado, ¿no? Se parece al sistema del pado, pero tiene algunas diferencias importantes. Algunas diferencias importantes porque no es solamente hacer la política de shock y retirarse del lugar, ni tampoco derribar casas y retirarse del lugar. Cuidado, por retirarse llamo, no dejar ahí dos figurantes, policías, para que parezca... No, 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 es impactar la zona y mantenerse al menos seis meses en las zonas procurando la disminución absoluta de los delitos. Obviamente que eso trae los corrimientos de delincuentes de una zona a la otra, pero los mecanismos de correr de un lado y correr del otro en forma alternativa, con presencia policial estable, con atención estable a las víctimas del lugar y con robustecimiento de la capacidad del Estado de generar confianza. Problema que, como el tema legal hace agua, es muy difícil para la policía. ¿Cómo le genera confianza al policía que le dice, señora, testifique, no se preocupe que nosotros la protegemos? La señora, testifica, le aplicamos el 383 al delincuente, el delincuente a la tarde. Señora, volví al barrio, ¿cómo anda? Le manda saludos el juez. Mi amigo, necesitamos complementar los sistemas operativos policiales con los sistemas judiciales o los sistemas legales que son un desastre. Pero de todas formas, la propuesta de Giuliani en ese nivel es mucho más intensa y más interesante. Déjeme otra, déjeme otra. La otra, fiscalías, juzgados y policía especializada en delincuentes. ¿Cómo es eso? Es una variante que acá no tenemos. Es una variante que acá no tenemos. Acá tenemos especializados en delitos. Hay delitos de narcotráfico, hay delitos de homicidio y otras fiscalías especializadas. No, esto es por delincuente. El tipo tiene determinado número de antecedentes y se transforma en un criminal ya identificado y estudiado en forma permanente. Eso contradice también filosofías absurdas y arcaicas que tenemos en nuestro país. ¿Cuáles? Usted va a la cátedra de Derecho, le dicen que la reincidencia no marca ni debe ser gravosa para un individuo. Que un individuo tiene derecho a delinquir 18 veces y la diecinueveava, ¿ves? Tiene que ser considerado lo mismo que un primario porque es un ser humano que tiene el derecho a cambiar y no podemos juzgar a la gente por su pasado y bla, 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 bla. Viene Giuliani contra esa teoría absurda, arcaica, que nos está matando y dice no. El tipo... A ver, la gente que me está escuchando en este momento, que lo está escuchando a usted a esta radio, que usted es muy prestigioso su programa, échale la mano a favor del lomo porque es realmente prestigioso. Escúcheme, el sentido común, ¿qué dice? Que el tipo tiene siete antecedentes y es lo mismo que el que por primera vez... Pero el sentido común en este país no se considera porque somos teológicos, dogmáticos, absurdamente teledirigidos. ¿Qué es lo que propone entonces Giuliani con respecto a los reincidentes? Creamos fiscalías especiales, juzgados especiales, policía especial, al reincidente tenemos las carpetas de los reincidentes todos arriba de la mesa y cuando se cometen delitos con determinadas características que son las preponderantes en esos reincidentes, en principio ya sabemos hacia dónde apuntar. Las sanciones a esos reincidentes, muchísimos más duras. Los sacamos y coincide Giuliani, mire ahí qué interesante, con la posición de Gunther Jacobs, ese alemán que algún día elaboró la teoría penal del enemigo y le pegaron. Ah, y yo la sigo y aquí me pegan. ¿Por qué? Porque Jacobs con la misma lógica dice, no es lo mismo el tipo que profesional te quiere destruir la sociedad que el tipo que comete un error. Y Jacobs dice que esos son enemigos y hay que tratarlos como enemigos y hay que aplicarle la máxima y hay que justificar la reincidencia. Déjeme, le puedo, le robo, le robo. Quieren modificar el código... Quiero hacer una pregunta sobre esto, pero siga, a ver. Quieren modificar el código penal ahora. El propio estimado Jorge Díaz dice que el tema está en el código penal y claro, a alguien hay que echarle la culpa. Y ahora elaboraron que la culpa la tiene el código penal. Un código musolidiano que se pasaron diciendo que era lo más represivo que había en América Latina. ¿Sabe lo que quieren hacer? Más pena. Pero, mi amigo, parece, joda. Pero yo les doy la explicación de por qué quieren modificar el código penal. En el código penal se establece la reincidencia, artículo 48. La van a querer sacar los dogmáticos de siempre, reventando la convivencia. Y si sacan la reincidencia, se acaba la teoría de Giuliani de poder tener los delincuentes profesionales como expresamente vigilados para evitar esto que está sucediendo. O sea, entonces acá de lo que estamos hablando es que con los reincidentes hay que ser mucho más severos. Mucho más, pero absolutamente... Pero pregúnteselo a Doña María aquí abajo, señora. ¿Y en general plantea aumentos de penas, por ejemplo? Sí, aumentos de penas, aumentos de penas sobre todo a los especializados, a los enemigos según Jacobs y a los reincidentes según Giuliani, y creación de formas de trabajo especializadas en ellos, jueces especializados en ellos. Y obviamente tenemos que cambiar. Pero todo lo que trae Giuliani, todo, lo podemos resumir en dos frases. Tolerancia cero, la primera, y cambio de filosofía absurda que tenemos en Uruguay en materia de persecución de delincuentes, número dos. Ahora, después de ir por ese camino, o después de tomar la decisión de ir por ese camino, hay que mirar a las cárceles, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué tipo de cárceles son las cárceles donde van a pasar esas penas más duras estas personas? Ya sabemos, el sistema carcelario uruguayo tiene sectores que son una especie de infierno, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Un infierno que solamente puede provocar en el preso más resentimiento y más odio. O sea, convertirlo en un peor delincuente para el día que salga. Sí, señor. Y hay otros sectores que, sin ser tan terribles, de todos modos, no cuentan, por ejemplo, con buenas posibilidades de estudio, trabajo, uso del tiempo libre, terminan siendo presos que pasan el día encerrados, etc. Entonces, también ahí hay que atacar, ¿o no? Por supuesto. ¿Qué propuestas maneja Giuliani en ese sentido? Las cárceles hoy son un infierno. Y tenemos miedo que, de acuerdo a la propuesta de Giuliani, las cárceles se transformen en un infierno. Es decir, ¿dónde está la crítica? Si hoy se comen los unos a los otros, si hoy se comen, pero no solamente se comen, que ese es un dato que genera, por supuesto, indicio. Hoy se extorsionan, y eso se lo digo con propiedad. Tuvimos un individuo en cárceles, procesado por extorsión, que tenía 300 depósitos en hábitat de la familia de sus compañeritos delincuentes. Entonces, ¿qué significa eso? Los celulares entran y salen. Me han dicho los fiscales, por favor, Gustavo. Por supuesto que, fiscales en silencio, porque no van a hablar en público. Por favor, Gustavo, insistí con cancelar en las cárceles la posibilidad de que entre de todo. Le entra un paquidermo. Hay armas de fuego. Las últimas requisas que hacen las autoridades carcelarias, que pobrecitos, hay policías de lo más bien intencionado, pero que han sido penetrados por civiles ideológicos y teológicos en el tema de cómo tratar a los presos. Hay requisas en la cárcel de Canelone que venía y voluntariamente... Querido, me dan todos los cortes que tienen dentro de la celda y voluntariamente los presos se los daban. Dígame, ¿tiene alguna seriedad? Cuando le contamos a Giuliani esto, el pobre... ¿Sabe que se fue con un pico de presión el viejo de acá del Uruguay? El veterano, pero vamos a tratarlo bien. ¿Cómo que se fue con un pico de presión? Se fue con un pico de presión cuando le contábamos las requisas voluntarias carcelarias. A ver, ¿a usted se le ocurre una requisa voluntaria que lo para el inspector de tránsito y le diga che, ¿estás borracho? No, no estoy borracho. Gracias, seguí adelante. Ojo, también hemos tenido requisas carcelarias violentas. Y no hay más remedio, mi amigo. No, no, no hay más remedio. Violentas más allá de lo debido. Pero, ¿sabe por qué hay excesos? Porque no hay mando. Cuando en su casa... Una cosa es entrar pidiendo permiso, la otra es entrar dando palo desde el principio. Usted no estuvo ahí, se lo contaron. No, bueno, hay denuncias. Bueno, ya sé, pero mi amigo, pero hay que ubicarse. No se me ponga frutillitas como algún colega suyo. Déjelo de frutillita para otras conversaciones. Vamos a hablar en otro término. Se lo digo con una sonrisa. Vamos a hablar en otro término. Mi amigo, yo he estado adentro de las cárceles, he abierto las celdas. Son un infierno. Y los infiernos, si usted va a entrar como angelito, en los infiernos se lo comen. Hay lamentablemente prácticas que sí existen, que son las consecuencias de no prácticas de mando de orden en forma civilizada. Le pongo el siguiente ejemplo. A mí me gusta poner el ejemplo. En su familia, usted a su hijo nunca lo educó, y el día que le está a su señora, le está cortando el dedo, usted no tiene más remedio que intervenir violentamente, porque faltó el proceso para evitar luego esa acción final. En las cárceles no hay mando, no hay control. Esa es una carencia. Ahora, en cuanto a la cárcel, para que no sea un infierno, para que no sea una usina generadora de más delincuentes o de peores delincuentes de los que entran. Sí, más plata, más mando, mamelucos naranjas, esto se lo digo nada más que en forma anecdótica. Ahora, ayer vimos imágenes de la cárcel con los muchachos con gorritos Nike de 2.000 pesos sobre su cabeza. En una cárcel, usted no lleva dos billetes de mil arriba de la cabeza y no le pasa nada. El que puede llevar un gorrito Nike arriba de su cabeza con 2.000 pesos que estaba casualmente en una ONG que les enseñan murga, que les enseñan yoga, y lo digo con ironía, porque no hay que enseñar eso, hay que enseñar disciplina y trabajo. Los muchachos van a la cárcel, y yo he hablado con ellos, y van al hotel no entran en la cárcel como entraría usted y yo, con miedo. Entran saludando con sus ropas, con su paquete asegurado de comida, con sus diversiones nocturnas en base a lo que pagan otros presos, y con un esquema psicótico para poder sobrevivir, que era algo que usted recién decía, pero que algunos lo disfrutan. Entonces, ¿cómo podemos decir que las cárceles uruguayas hoy no son un infierno? Son un infierno para algunos, cuidado, ahí si usted se equivoca, no para todos. Los que mandan, se divierten, hacen dinero, proyectan golpes desde adentro de la casa, y Petit le quería dar tablet para que planifiquen mejor los golpes, porque en la tabla se ve mejor que en el celular el plano para hacer el golpe. entonces estamos locos, esto es una locura. Pero yo le preguntaba, porque de eso estamos hablando en el fondo, por donde vienen las propuestas de Giuliani en esta materia. Creación de más establecimientos carcelarios, orden, mando, disciplina, trabajo, igualdad, igualdad. A ver, esa palabra que tanto ha llenado la boca de los ideólogos de izquierda, en las cárceles no hay igualdad, hay un perfecto mecanismo diseñado de mando donde no es la autoridad carcelaria la que manda. ¿Cómo hace usted para tener toda esta gente en esos niveles? Lo dicen el psicólogo Gustavo Álvarez, que es un psicólogo carcelario que ha hecho varias exposiciones, un individuo muy serio, sostiene que hay que destruir los paradigmas con los que los delincuentes ingresan a la cárcel. Destruir no quiere ser una palabra que atende contra los derechos humanos. Es, el individuo no puede entrar a la cárcel con los mismos sistemas de poder con que se maneja fuera de la cárcel. Y hoy las cárceles uruguayas son meramente un resor donde van a disfrutar de una temporada de abstención delictual y usted diría de abstención delictual no, porque siguen delinquiendo desde adentro. Entonces, ¿qué hemos construido? Que ha 13 años de un gobierno progresista que no ha sabido poner orden, usted me dirá las cárceles ya venían mal de antes, el problema es que ese antes era un promedio anual de 5.000 rapiñas, hoy el promedio anual es de 30.000 rapiñas y estos gobiernos, perdóneme la expresión, a veces trato de no ser soés, pero imposible, no ser gráfico, estos gobiernos han creado en una joda el sistema de persecución penal, han destruido racionalidades básicas, miran otros países, bueno, así es lo que, por eso les digo lo que pasó en Brasil, en Brasil, Bolsonaro ganó a pesar de Bolsonaro, ¿por qué? porque la repulsa contra una organización pútrida, tanto política como a nivel de persecución penal, cayó. Enseguida completamos la entrevista con el doctor Gustavo Zubia, que quiero que aterrice un poco más en Giuliani, porque acá lo que estamos teniendo es un Giuliani versión Zubia, ¿no? Mi amigo, es que lo interpretó a Giuliani y fui yo, Giuliani le propone, propone. Vamos enseguida a otro de los puntos que aparecieron. Diga. Ustedes decían, me están filmando, tienen cámaras. Sí, estamos saliendo en video por YouTube en este momento y entonces aparecen preguntas como esta que plantea un oyente. ¿No le incomoda el piolín que tiene colgando de los lentes? ¿Qué es eso? El piolín rojo. del señor de Bonfín que la traje de Bahía cuya primigenia necesidad era para encontrar los lentes entre los papeles, entre los expedientes abiertos. Hoy ya se ha transformado en una compañera de ruta y con el color rojo que es propio de mi signo de Aries la dejo ahí para que justamente algunos caigan y me hagan la preguntita esa de no le incomoda el piolín que tiene colgando ahora no me incomoda. Es marketing. Me ahuyenta las boscas. ¿Se acuerda de Moilleda Yang aquel que era tuerto y usaba este aquel elemento como un elemento significativo de su persona? Bueno, la cintita esta hoy el otro día mostré un hijo mío me sacó una foto de los lentes con la cintita y todo el mundo reconocía que esos lentes solamente me podían pertenecer a mí. Los derechos de autor ya están consagrados. Pero es marketing decía. No sé, la puse y la dejé. Bueno, estábamos charlando a propósito de Giuliani y sus propuestas y usted me ha filtrado por completo el documento Giuliani con la versión subía. Pero mi amigo cuando usted lee el Quijote cuando usted lee el Quijote usted es un ser subjetivo y lo atraviesa a través de su interpretación. Usted dice una línea del documento Giuliani y 101 líneas subía. No señor, hablamos de todos estos temas. La propuesta por ejemplo tiene todo de policía científica. Temas de ADN, de bancos de ADN extensos, de posibilidad de identificación de los delincuentes por el ADN, de utilizar el ADN como las marcas dactiloscópicas. Hoy tenemos que nuestro registro policial anda por los 20.000 indizados por ADN y la propuesta de Giuliani es ampliar ese marco que hoy lo hace la policía cuando una persona es procesada pero ampliarlo también a personas que aunque no hayan sido procesadas hayan estado vinculadas a eventuales delitos porque el ADN es como llevar la huella dactilar de una persona en el siglo XXI es la huella del siglo XXI así lo denominan en el documento bueno, esa es una propuesta pero si le hablo de esas propuestas que se las puedo seguir hablando hablan de todo un tema de tecnología vinculada a las estadísticas pero no a estadísticas que salen a final de año a estadísticas que salen semana o día por medio para las zonas de alto impacto a los efectos de ver si realmente lo que se está haciendo policialmente valorarlo en el campo no al final del año sino en el momento para decir mira, esta semana trabajamos de tal forma ya el resultado de esta semana es tal o es cual habla de toda una relación de la policía con la comunidad que acá la hemos intentado hacer pero después la dejamos de hacer en las zonas de alta protección como escuelas o como centros educativos en general u hospitales para bajar ahí sí la tolerancia cero al ultra cero protecciones de confianza generar relaciones de confianza de la comunidad con la policía que acá no se generan y ahí le explicábamos que no basta la relación con la policía que la relación es con la policía que es interpósita persona y el fiscal atrás porque es el fiscal el que toma las medidas y el juez entonces le explicábamos las dificultades de generar ese marco de confianza porque la policía le puede decir usted no se preocupe y después el fiscal le pide suspensión condicional del proceso y preocúpese porque el individuo queda libre así que todos esos temas han estado sobre la mesa lo que pasa es que son temas mucho más técnicos yo estoy haciéndole repito la digestión del documento pero conversamos mucho con Giuliani él trajo un papel pero estuvimos durante una mañana una tarde y otra mañana tuvimos conversaciones con él y esas conversaciones fueron mucho más fructíferas como suele suceder en la vida que los meros papeles y los datos documentales que él trae estadísticamente como se persigue tienen procedimientos estadísticos que ahí me pasa la cibernética a mí por el cual recomienda determinados procedimientos estadísticos que tienen una denominación para trabajar sobre esos temas habla también y lo hace a texto expreso de lo que repercute en la policía el trabajo de la fiscalía cuando el fiscal no pide prisión como repercute negativamente eso en la policía eso yo lo venía diciendo y no nos pusimos de acuerdo con Giuliani y él lo estableció en el documento lo venía diciendo porque es de sentido común la policía no acciona bien si no hay un fiscal atrás que meta para adelante y un sistema judicial que procese con prisión que formalice con prisión todo eso son partes del análisis de Giuliani pero ya que hoy tenía la oportunidad de hablar con usted no voy a dejar de trabajarlo que yo también pienso porque yo también pienso en este tema ¿de qué me está hablando entonces? de diferencias de criterio dentro del equipo de seguridad pública que trabaja con Edgardo Novik ¿en qué sentido? porque está usted por otro lado está Robert Parrado sí señor vienen de lados diferentes Parrado viene desde el partido nacional y ahora la consultaría con Giuliani ¿qué se hace con todo esto? esto se hace que mañana viernes tenemos una reunión con Parrado y con Novik y con gente de los equipos donde vamos a empezar a atar las distintas propuestas y no siempre tenemos la misma visión con el licenciado Parrado a quien respeto muchísimo y de las diferentes visiones empezamos a lograr atar cabos de posibilidades de transacción y eso ya ha sucedido porque yo acá no me dejó hablar no me dejó hablar no lo dejaron mire pero le muestro el papelito para la cámara acá tengo una cantidad de propuestas que están telegráficamente puestas que son 50 propuestas que yo estoy planteando para las modificaciones legales entre ellas la modificación de la estructura de la Fiscalía General que se haría un pingüe fin de semana usted si me deja plantearle las modificaciones que estamos planificando para los dominios del doctor Jorge Díaz así que para los dominios de su amigo Jorge Díaz mi estimado amigo el doctor Jorge Díaz así que le traje pero no se la voy a dejar porque estamos trabajando vamos a sacar un documento en 20 días en un mes que va a tener las propuestas de Parrado las propuestas de Giuliani mis propuestas y la visión de Novik armonizando con otra gente de su equipo todo esto en realidad vamos todos en la misma dirección tolerancia cero doctor Gustavo Zubia gracias por visitarnos esta mañana no gracias a usted gracias por ver el video gracias por ver el video